Observando una fotografía, yo pensaba que no eras mía Yo creía que todo no valía, y si viste que sí me dolía Yo creía que todo no valía, y si viste que sí me dolía Yo creía que todo no valía No quería olvidarte, tú quisiste punto y aparte Yo cómo la podré ver si ella ya no me hace caso Yo con tantas ganas de tenerla, hacerla muy feliz Yo lo entiendo, que tu mamá me dice que yo no te convengo Pero corazón, ilusión, trato de arreglar esta situación Con razón, ya no hay sensación, pido oración Yo me enamoré así, yo me enamoré de ti Para que te fueras así Giant Beats, The Beatmaker Yo me enamoré de ti Yo me enamoré así Pa' que te fueras así Yo me enamoré Porque me aferro, porque yo te quiero Porque me aterro y me desespero Porque tú no estás aquí Tú eras mi vida y te fuiste de aquí Yo ya no sé lo que está pasando Yo siento que ya te perdí No sé si valdrá la pena de dejarte ir Yo me enamoré así Yo me enamoré de ti Para que te fueras así Yo me enamoré de ti 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 Pa' que te fueras así Yo me enamoré Ah, ah, ah Ah, ah, ah